Música 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 Ahí ha sido un toro A la derecha justo Música 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 Me parece que vienen los caballistas con un toro solo Si uno viene, está casi llegando al tractor Viene justo delante, donde está pasando un quad ahora los quads y las motos se lo han cruzado No se ve nada El toro debería aparecer en nada, ahí se le ve ya, sí Ahí se le ve, me abre Vamos a ver, nos la levante Ya está mal Ya está mal Gracias. Cuidado. Venga. Estoy demostrando por aquí, coño. Tranquilo que va barriendo al muro Los del muro lo están viendo de puta madre Viene con la boca abierta Dale para acá cabrones Viene con la boca abierta Y uno para la calle ¿Dónde estás hijo? Ah mira Joder vaya bicho Ahora vente para acá Que te veamos lo bonito Claro es verdad Este viene con la boca cerrada Sí mira 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 como pega al cabrón A la paya Viene entonces por la misma Ah la otra es para allá Joder Sí pero nada Va barriendo el cabrón No se va a la calle Papá Ya terminó No se va a la calle No se va a la calle Papá Que no se va a la calle That's vous Je vais venir A la calle Que no se va a la calle Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.